17 manos creativas y laboriosas participaron del quinto festival de la enchiladita buaqueña. Este platillo típico de las ciudades pisos se prepara con masa de maíz, marol con papa y cuajada rallada. Ya estamos cumpliendo el quinto festival de elaboración. El día de hoy se elaboraron más de 8.870 enchiladitas buaqueñas que en este momento están siendo degustadas gratuitamente por todo lo que nos visitan. El Instituto Nicaragüense de Turismo tiene como objetivo realizar estas actividades para preservar la tradición culinaria y al mismo tiempo representa la economía de las familias emprendedoras. Representa nuestra idiosincrasia de los buaqueños y también, por qué no decirlo, representa la economía de muchas familias buaqueñas que se dedican a elaborar este platillo. La enchiladita buaqueña se come de un solo bocado y es única en este municipio por su sabor. Les informó Alexander Acevedo, TV Noticias. El Instituto Nicaragüense de Turismo